¡Buenos días! Después de mucha información nos metemos en este correo de las brujas. Antes de arrancar con el correo de las brujas, las muy acuciosas han estado trabajando muchísimo. Las brujas tienen una duda, con tanto cambio con el pico y cédula, ¿cuándo pueden salir ellas? Son mayores de 70 y las escobas tienen placas terminadas en números pares. Gracias por la información. ¡Arrancamos! ¡El correo de las brujas! Bueno, una bruja nos contó que más de uno en Ibagué anda detrás de la gerencia del INBRI. Al parecer, al alcalde le han llovido cualquier cantidad de sugerencias de quienes se venden como absolutos conocedores del tema. Para poner a Pepito Pérez, al señor Fulanito, a Menganejo, a Zutanejo. Mejor dicho, cada quien quiere tener su cuotique en el instituto. Se encuentran en las brujas algunos periodistas deportivos de la ciudad jactándose de su condición. Le vienen hablando al oído al alcalde hurtado y de paso estarían aprovechando para sugerir amigos. O para autosugerirse para la oficina de prensa del instituto. Dicen por ahí que si siguen llegando tantas hojas de vida, van a necesitar un coliseo para guardarlos. La Contraloría del Tolima evidenció presuntos hallazgos en la contratación del municipio del Espinal en medio de la emergencia del COVID-19. Parece ser que los investigadores de la entidad están tras presuntos sobrecostos en la compra de los mercados en esta población de Yahoo, donde lo hemos escuchado. Sin duda, en el Tolima parece que más de un alcalde aprovechó la pandemia para pagar, aparentemente, favores de campaña. Eso no se hace. Y es que el departamento está en el radar de los organismos de control, no solo por lo que ha sucedido en medio del COVID-19, sino también por los casos de corrupción que han sucedido en la historia administrativa. Aunque muchos dicen que acá la justicia no funciona o es para los de Ruana, pero la verdad es una vergüenza que cuando hablen de corrupción siempre pongan de ejemplo al Tolima. No por lo bueno, sino por lo que han hecho unos pocos robándose los recursos del edad. Ya no más, Olga. Una bruja nos contó que la situación en el Centro Nacional de Operaciones de la Policía, CENOP, sigue generando malestar para el alcalde del municipio de San Luis. Desde las instalaciones de esa base policial se han lavado las manos, ojalá con el antibacterial, para responder a los habitantes de las poblaciones cercanas. De tal manera que día tras día, o días atrás mejor, emitieron un escueto comunicado donde anunciaron que la información de allí solo sería manejada por la Secretaría de Salud Departamental o a través de la Dirección General de la Institución. Como quien dice, no habrá ningún tipo de pronunciamiento para entregar detalles de cómo están manejando la pandemia que ya ha infectado a 49 uniformados. Señores oficiales, por respeto al Tolima, aclaren qué está ocurriendo en esta base. ¡Ajúa! Una bruja nos contó que el gobernador del Tolima estuvo en la instalación de sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental, donde se mostró complacido y agradecido con los diputados. No es para más. Con la aprobación del Plan de Desarrollo y el endeudamiento de 150 mil millones, pues era lo menos que debía hacer. Aunque se destaca el llamado a la armonización que le hizo a los diputados de oposición, quienes realizaron fuertes cuestionamientos durante las plenarias. Esperemos que con esa plática se invierta la reactivación económica, así sea en puro pavimento. Am, armonicemos, armonicemos. Una bruja nos contó que al alcalde lo tienen cansado, estresado, desesperado, mam, hasta ahí. Con tanta pedidera de pauta a todas y cada uno de los lugares donde está. Es decir, a donde llega le piden pauta. En son de saludarlo, al mandatario se le arriman muy sutilmente a decirle, señor alcalde, mi página tiene tantos de miles de seguidores. Que mis videos tienen tantas reproducciones, que yo tengo 10 millones de seguidores. Mejor dicho, lo tienen azotado. Pidiéndole pauta, obviamente, siempre. Abortado, dicen las brujas, no le perdonan salida a la calle. Visita eventos, entrega declaraciones, porque de una vez lo van abrochando por pautica de publicidad. Ojalá sean cifras reales. Ojo. Preocupados están los abogados litigantes. Llevan dos meses con los servicios judiciales cerrados. Pero aunque la luz se vea en medio o al final del túnel, parece que pese a que la judicatura dio como fecha el 8 de junio para el inicio de actividades, Azonal Judicial está pensando en paro. Dicen los juristas que mientras ellos sufren por la falta de ingresos, los trabajadores judiciales reciben el girito todos los 30 sin problema. Y ahora, pensando en paro. Otros que están pensando en cese de actividades son los maestros. Los días 4 y 11 de junio harán plantón nacional. Los maestros dicen que están luchando por la población en general, por la salud, por la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único es que saldrán de casa a protestar. Romperán su cuarentena por el país, por la patria. Pero para ir a los colegios a realizar actividades, dicen que están en riesgo por el contagio. Al fin sí, al fin no. Blanco, negro, trabajan o protestan. Señores, no es hora de estar convocando a plantones. Una bruja nos contó que la oposición de la alcaldía en el Consejo Municipal anda como medio preocupada porque al parecer se están viendo muy solitos de cara a los próximos cuatro años. Cuentan las brujas que desde ya vienen pensando desesperadamente en estrategias para lograr consolidar votaciones más contundentes ante la flaca pelea que dieron en la discusión de los dos proyectos presentados en sesiones extras. Mientras 16 concejales le dijeron sí a la administración y vaga de vibra, tres tristes tigres, como diría el trabalenguas, se quedaron argumentando y la débil oposición, al menos en materia de votos. Tres tristes tigres. La bruja nos contó que con algunos alcaldes ha sido imposible tener contacto. ¿Quién sabe a qué se debe tanto miedo hablar? Si bien hay unos alcaldes que suelen contestar las llamadas y mensajes, hay otros que ni llaman mensaje. Uno de ellos es el alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce. Sí, el mismo que indicó hace más de dos meses que un hombre contagiado con COVID se había volado de Bogotá para arribar al municipio, lo cual resultó siendo totalmente falso. Trata que se equivoca, la culpa es de los periodistas. ¡No, ojo! ¡No! La bruja se torna a mi perro. Se volvió loco mi perro. Avanza la adecuación de la antigua clínica Minerva para atender pacientes COVID-19. Me Integral es el operador privado que tiene a su cargo la adecuación y la puesta en funcionamiento de 10 camas de unidad de cuidados intensivos, 6 para cuidados intermedios y 20 más para hospitalización. Ese tipo de hechos se configuran en positivos en medio de pandemia. Recordemos que la gobernación también habilitó la sede del limonar del Hospital Federico Lleras Acosta. Es lamentable que tuvo que llegar un virus, un virus, para que las autoridades municipales, departamentales y nacionales pensaran en la salud de los colombianos. Pero, como dicen, estamos en el país del Sagrado Corazón. ¿O de la Virgen de Chiquinquirá? Una bruja nos contó que hay funcionarios de la gobernación del Tolima que están felices con el cierre del edificio por 7 días. Uno de los secretarios más contentos es Freddy Torres, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo. ¿Lo recuerdan? Tranquilos, les voy a dar una pista. ¿Recuerdan al funcionario que se depilaba en plena sesión del plan de desarrollo quien por error olvidó apagar la cámara mientras hacía estas labores en su cuerpo? ¡Ese mismo! ¿Se acordaron ya? A mí lo que me sorprende es que no gritó en la depilada. Bueno, les cuento. Precisamente, a las brujas les han indicado que está muy feliz trabajando desde casa porque ya podrá hacer esas y otras cositas. El manicure, el pedicure, no sabemos. La motilada. Bueno, eso sí, secretario, esperamos que apague la cámara. No aguanta salir en medios locales y nacionales por esa situación. Mejor que sea por buena gestión y no por distracciones o depilaciones. La brujada nos contó que los boletines de prensa de la gobernación de Tolima siguen teniendo bastantes cuestionamientos por parte de los colegas periodistas. Aparte de los constantes errores ortográficos de puntuación y tildes, que esto ya es costumbre, parece que para entrar a laborar no hicieron pruebas de redacción básica. Pero bueno, no nos desviemos, sigamos con el brujazo. La cuestión es que pareciera que con imágenes se complace a los periodistas. Esto es debido a que por cada boletín adjuntan uno o dos audios, mal grabados en ocasiones, por cierto, y además envían como 20 fotos, selfies incluidas. Se necesitan noticias, no galerías de imágenes, aunque al César lo que es del César. Bueno, fotógrafos sí salieron, eso sí, ¿para qué lo negamos? Pero ojo, pidas con la redacción. Hasta aquí, el correo de las brujas. En Econoticias pasó el correo de las brujas, el correo de las brujas.